El candidato a la gubernatura, Mauricio Zahui Rivero, en su participación en el primer foro educativo magisterial, mencionó que la persona que se hará cargo de la Secretaría de Educación durante su gobierno será una persona que comprende el trabajo de los docentes yucatecos. Las autoridades educativas serán autoridades que entenderán la labor de los docentes, que sabrán muy bien qué es lo que están pasando y que serán, bajo este esquema, aliados en un objetivo en común. El fortalecer a nuestro capital humano, el fortalecer a nuestra gente, a nuestra ciudadanía. Los representantes de agrupaciones como Docentes Unidos por Yucatán o Red de Maestros de Yucatán fueron algunos de los que participaron en este foro, donde se dio a conocer las propuestas del abanderado priista de mejorar los planteles educativos, logrando con eso mejores yucatecos. Somos quienes en el resto del país se admira precisamente por ese nivel de civilidad en el que contamos. Y sin lugar a dudas, las aulas de Yucatán y los maestros y maestras de Yucatán han sido quienes, como artífices de esta tarea, nos han permitido que en el resto del país así nos vean. Saúl Rivero concluyó su participación en este foro, expresándoles a los docentes su apoyo y las ganas de atender las debilidades de los planteles donde ellos brindan sus servicios profesionales. Con imágenes de Minerva Martínez Rosa Castillo, Telemar Noticias.